La última goleada que protagonizó su equipo frente al Ugarte no le genera andar en las nubes, todo lo contrario. El jugador del Carlos Tenau, Jorge Arausquín, espera no bajar la guardia y luchar por jugar la liguilla. Sí, yo creo que sí, creo que faltan dos partidos para entrar en la liguilla. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos y esperar los otros resultados, que en este momento tenemos que esperar eso, más que todo. Tiene experiencia en Copa Perú, por lo que sabe que la lucha recién comienza y espera mayor compromiso del plantel, pues este año participan en un torneo bastante apretado. Bien, bien, creo que este año la mayoría ha tenido buenos jugadores, están invirtiendo un poco más los equipos y el campeonato está siendo un poco más competitivo. Y por eso hay como tres o cuatro equipos que están tratando de poder clasificar la otra etapa. El jugador Taita señaló que tienen todas las posibilidades de avanzar, todo depende de lo que el equipo pueda plantear en estas fechas claves. Estamos trabajando entre la semana y con el profesor y más que todo está resaltando la actitud, eso es lo más importante. Fuera de lo táctico, fuera de lo anímico, la actitud siempre es lo más importante. Fuera de lo que el equipo pueda plantear en este momento.